La segunda conquista y la individual, la gran jugada de esta jornada del Tigre, la fabricó, la construyó y convirtió en un golazo Maxi Ortiz. El cambio de frente de Yasmany Campos, Baca que ya estaba en el campo, que termina sacando el centro y muy bien el venezolano Novoa en su segundo partido con el Tigre esta temporada. Primero como titular marcaba su primer gol al minuto 75 y en dos minutos nada más. Hace entonces el cuadro de 10 trongues encontraba la posibilidad del empate, parecía que iba a mantener esa racha de no saber perder cuando visitaba al conjunto de sports. Ya en el segundo tiempo, la pintura de gol, el pase es de Rudy Cardoso y el venezolano con esa plasticidad que una jugada de esa naturaleza requiere. Manda el balón al fondo de las redes, se abrió el arco de Aurora, abierta la cuenta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡San Pablo Daniel Escobar! ¡San Pablo Daniel Escobar! ¡Nuestros flores, nuestras plegarias, nuestras velas, todo llega hasta tu Olimpo, gualdinegro! ¡Hermoso lo de Pablo! ¡Qué golazo! ¡Para levantarse! ¡Para levantarse! ¡Para gritar con esta hinchada, señoras y señores! ¡Emoción el emblema querido! ¡Emblema no para de quitarnos! ¡De quitarnos un peso de encima como siempre! ¡Cuando estábamos nerviosos! ¡Cuando parecía que se nos caía! ¡Cuando parecía que nos caíamos un poco! ¡Pablo nos devuelve nuevamente ese Olimpo gualdinegro querido! ¡San Pablo Daniel Escobar! ¡Santo de los gualdinegros! ¡La novena de hoy día comienza con el rosario que empezaremos a rezar contigo! ¡Señoras y señores! ¡36 minutos! ¡Escobar lo hizo! ¡Estrangues uno! ¡Boliver 0!